El informe preliminar del equipo de arquitectos e ingenieros civiles que colabora con el municipio de Esmeraldas en la inspección de las infraestructuras afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, señala que un gran número de viviendas deben ser demolidas para evitar daños a terceros, gestión que se cumple según la planificación de la institución que ha dispuesto personal y maquinaria para llevar a cabo las demoliciones como lo registrado en la calle Octava entre Quito y Calderón, barrio Patricio Páez. Uno de los habitantes de dicha propiedad narra la situación que vivió el día del terremoto y la forma como pudo escapar del peligro. La demolición de la vivienda de tres plantas se llevó a cabo en mutuo acuerdo con vecinos del lugar y el municipio de Esmeraldas. Yo hablé con las vecinas para que les dé a conocer todo lo que iba a hacer la demolición de la casa y que retiren las cosas y que salgan de las casas para que no vaya a haber alguna pérdida humana. Mejor es evitar las cosas antes que lamentarse. Esmeraldas, ciudad al mundo. Alcaldía de Esmeraldas.